Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor Es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa? Calor, a tu lecho, calor ¿Quién dará tu casa? Calor, a tu lecho, calor ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor?